Más rápido Nos vamos a la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Todo el mundo mirando al escenario El visto, manos arriba, palmas Más palmas Quiero ver esas manos arriba, palmas Palmas, palmas A la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Todo el mundo quiere un lugar en el escenario Llega el momento de cantar Todo el mito canta el grito de Se gusta el grito Se gusta el grito Se gusta el grito Se gusta el grito Ese grito Ayer estuve Ayer estuve en otro pueblo Que había 50 personas bailando Y gritaban un segundo ¡Fuerto! Bueno, vamos a hacer una cosa Primero La misma papilla del níquel Primero Van a gritar la tiga Así que A la vez Gritos de chicas De la plaza De la plaza De la plaza De la plaza Bueno, no por nada Fuerte el aplauso para la chica ¡Fuerte el aplauso para la chica! ¡Estas chicas son las tres de una ola! ¡Eh! Bueno, no por nada Pero me parece que los chicos Lo tienen un poquito complicados Por no decir Jodidos Porque hasta ahora Para ver niños Y no se puede decir Jodidos Hay que decir Complicados A la vez Tres gritos de chicos Así que chicos Con un par de pulmones Al grito de ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Me he imaginado Esa dos temapias ¡Que digo! Estos chicos Son los gobernadores En una ola ¡Eh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ya lo sí! Todo el mundo En esta plaza Chicos Y chicas Ahora tres Bien fuerte Un grito ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahora! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! Todo el mundo Al suelo ¡No quiero ver a nadie de pie! Porque si no La gente que está agachada En el grito Le cantamos eso de grife Ya llegó el verano Ya llegó el verano Ya llegó la fruta Y hay que no se agachada ¡Suscríbete! 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 Poco a poco, arriba. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Arriba, cima, arriba. Poco a poco, vamos, saltamos. Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. El visto, manos arriba. Poco a poco. 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 La última, la izquierda. Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Todo el mundo quieto. Bueno, si nos ha salido de lucro este pedazo de video. ¡Fuerte aplauso para vosotros! ¡Aplausos, aplausos!